Bienvenidos a Francis Collins School. Las clases normales y diarias que se realizan todos los días. Así que iniciamos e ingresamos. En este caso yo entro a mi menú interior. Voy a buscar la opción de Classroom. Yo lo tengo agrupado aquí. Y entro al Classroom. Obviamente que en la opción de Classroom yo debo escoger la clase. La cual yo pertenezco. En este momento yo he ingresado a mi clase oficial. Voy a ingresar a cuarto grado tutoría. Que es donde yo encuentro o donde yo pertenezco. Como ustedes se darán cuenta en la parte superior derecha. Se encuentran tres iconos. Tres puntitos. Voy de derecha a izquierda. Tres puntitos. Una tuerquita que son las configuraciones. Y una pequeña cámara. Cuando tú hayas ingresado a esta opción de la cámara. Tú podrás saber ingresar a tus clases de Meet. Es aquí donde tú encuentras la opción de ingreso al Meet. También puedes ingresar a la opción de Trabajos. Puedes ingresar a la opción de Trabajos que está en la parte inferior. En la parte superior al lado de cuarto grado tutoría. Encontrarás rápidamente y automáticamente el icono de Meet. Es el icono que estoy señalando. Esta es la opción. Tú ingresas ahí. Y automáticamente podrás colocar. Si deseas o no deseas tener el audio y el video prendido. Y podrás ingresar a tus clases normales. No necesitas ningún código. Ningún link. Porque ya esta clase automáticamente ha sido linkeada. Y ha sido conectada con la plataforma de Meet. Solo para repasar. Si ingresamos a la opción de novedades. Nos daremos cuenta rápidamente. También vamos a señalar nuevamente la opción y la camarita de Meet. Esto para recordar y refrescar. Que por aquí ustedes podrán ingresar a la plataforma. Y obviamente podrán realizar sus clases. Listo queridos papitos. En realidad eso es todo. Es muy sencillo. Muchas gracias. Nos vemos en otro video tutorial.